Siento en esta habitación conmigo Teniendo tu respiración tan cerca Haces que se me va Mis dudas sobre ti Espero comentarte conmigo Sabiendo cuál será nuestra respuesta Voy sin saber lo que harás de mí Prefiero callarme a confesar Que me haces sentir Me ha abierto mis ojos Hombre, por favor, ya está muy bonito Malú se está animando para que aprieten Pido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Oh, no sabía Es que era una tía Te ha sentido que te tengo un poco más De hasta dentro Noventa minutos no puede durar el amor Noventa minutos no puede durar el amor Tu miraré Mamá Noventa minutos no puede durar el amor Desde el Señor No Stellar para phosphor